Las autoridades querían saber cómo este hombre logró viajar como polizón desde Santo Domingo, República Dominicana, hasta Miami, escondido en un avión de American Airlines que recorrió 884 millas a una velocidad de 525 millas por hora y a 34.000 pies de altura, enfrentando temperaturas de 69 grados Fahrenheit bajo cero. Por eso lo llevaron al aeropuerto de Santo Domingo y le pidieron que al lado de un avión explicara paso por paso su hazaña. Siuami Santos, de 26 años, muestra que primero se subió sobre las llantas del tren de aterrizaje cuando la compuerta estaba abierta, luego se apoyó en uno de los brazos laterales de la estructura y lo usó como escalera. Él se detiene, pero le piden que continúe. Luego, ayudándose con sus brazos, se sienta en el compartimento, encoge sus piernas y trata de acomodarse en la misma posición en la que viajó. Él termina de acomodarse en el limitado espacio. Los investigadores se hacen muchas preguntas. Le dan la orden de que baje. Él obedece, mientras continúan interrogándolo. Luego entran con él y le pide que señale el lugar donde se sentó.